El desarrollo de la inteligencia emocional es clave a la hora de establecer terapias de familia y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional. SOS Adolescentes, con Litven Sánchez. Buenos días, mi querida Litven. Qué maravilla tenerte por este lado. Bueno, como habrás notado, estábamos, bueno, mientras unos planchábamos, otros estaban lavando los baños. Y alguien estaba limpiando las hojas de las hallacas. Alguien estaba limpiando las hojas de las hallacas. Exactamente, entonces estábamos en esa parte ahí, escuchándonos la musiquita ahí. Ponte una musiquita ahí mientras barremos. Y entonces el otro dijo, ah, buenísimo, déjame aprovechar. ¿Tienes mi stolín? Sí, claro, ya te lo paso. Y entonces pusimos un poquito de música para limpiar. Y agua con vinagre. Y agua con vinagre. Y, ay, déjame barrer ese patio. Y entonces nos pasamos para... Te estás oyendo como encajonada. Encajonada, sí, para ver... No, sí, aló, aló. No, no tanto, no tanto, está bien, está bien. Sí, seré yo que lo estoy escuchando así. Y aparte, tu fan número uno se pasa a YouTube, que es el Negro Artigas. Él dice que tiene esperanzas en vista de tus gustos, que son conocidos por todos. Él dice, bueno, ya tengo un 50% ganado. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Y yo con el 50% porque cada vez que lo oigo y cuando es su, ¿cómo se llama?, su agenda gastrológica, o sea, yo me enamoro y me derrito. Sí, claro, no. Le vamos 50 y 50 en él. Él tiene voz como de recién levantado, pero todo el día. Ah, qué manera, qué manera de empezar este podcast, mis queridos. Pero así somos, así somos, así somos. Así es. Me gustó eso de las diferentes administraciones. Eso me encanta. Sí, 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 porque uno siempre tiene, bueno, sobre todo cuando uno ha sido, digamos, activo. Inquieto. Inquieto. Uno ha tenido varias administraciones. Entonces esas administraciones, cuando ya uno tiene una historia y viene cargando con su combo, con sus papitas fritas y su refresco grande, entonces llegas a una nueva administración y dices, bueno, yo vengo con esto, este es mi componente. Y entonces, mira, el fin de semana que viene tenemos una parrilla en casa de mi amiga fulanita que nos invitó a hacer en la playa y tal. Y ese fin de semana tú dices, bueno, yo tengo que, a mí me toca quedarme con mi hijo, me toca quedarme con mi hija, tengo, me toca a mí, es mi fin de semana con mi hijo, entonces, bueno, no voy a poder ir o me la voy a tener que llevar o me lo voy a tener que llevar. Y entonces empieza, empieza Cristo a padecer. Porque además uno siempre está en el medio. El papá, la mamá, uno siempre está en el medio. Uno siempre está ahí en que, bueno, pero ¿cómo hago? O sea, ¿cómo manejo esto? Y empezamos a sufrir además. Sí, es muy difícil. A ver, vamos a darle nombre a este capítulo de hoy en SOS Adolescentes. Se llama Los Hijos No Biológicos. Y quiero dejar claro dos contextos, ¿ok? Los hijos no biológicos pueden ser entendidos de dos diferentes formas. Tal cual como lo plantea Fran, un poco coloquial de las diferentes administraciones, que es lo que hablamos o conocemos también como los tuyos, los míos y los nuestros. Y eso tiene que ver con los hijos que quedan de los matrimonios o de las relaciones y que obviamente conviven y forman parte de nuestras vidas. Pero también otra vertiente de esos que llamamos hijos no biológicos son los hijos adoptados, que son los hijos que biológicamente no concebimos con nosotros a través de nuestras herramientas naturales, sino que tuvimos que optar por la vía de la adopción. Sin embargo, el tema del día de hoy en el cual quiero hacer hincapié es en la primera, porque la parte de los hijos adoptivos, quiero traerme a una persona experta en esa materia y estoy tratando de conectarme ya para poderla invitar para un próximo evento. Pero quiero hoy hablar de esos hijos que forman parte de mi vida y que además no están hoy dentro del núcleo familiar de madre y padre. O sea, de los tuyos, los míos y los nuestros. O los tuyos, o los míos, o los tuyos solamente. De diferentes administraciones. Entonces, hablamos efectivamente de que eso lo traemos a cuesta. Otros lo hablamos como estas son las mochilas, estas son las materias de arrastre. Esas son todas las terminologías de las cuales hablamos o nos referimos a cuando nosotros tenemos hijos de matrimonios o de relaciones anteriores y comenzamos una nueva relación. Pero yo quiero hablarlo desde dos puntos de vista. También, desde quien recibe a esos hijos, que es lo que denominamos padrastros o madrastros, y también desde la óptica de esos hijos que van a aceptar a ese nuevo miembro. ¿Ok? Primero porque yo tuve esa experiencia, y no una vez, sino tres. Este, y adicionalmente, porque me importa mucho que la gente sepa que no todo el tiempo podemos pensar en nosotros como adultos. Yo hoy quiero enfocar mucho en esos hijos no biológicos de los cuales yo viví, los cuales yo sentí con esta piel, y efectivamente ahí también existen o superhéroes, llamados padrastros o madrastros, o existen los villanos. ¿Ok? Y esas dos vertientes o esas dos figuras son personas que nos pueden marcar mucho la vida a quienes somos hijos no biológicos. ¿Ok? Entonces, la postura efectivamente de el adulto que comienza una nueva relación, sí, es como lo decía Fran. Ahí empieza Cristo a padecer, a ver cómo yo manejo mi situación con mi nueva pareja, con mis hijos, la interrelación de todos ellos en función a mis planes con esta persona adulta que quizás no tiene hijos, o que sí tiene hijos, y entonces es jugar y engranar todo ese proceso administrativo del tiempo de tus hijos y mis hijos, o de mis hijos, para con nuestros planes. Eso es bien importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Los hijos no son objetos. Los hijos forman parte de nosotros. Y como tal deben ser respetados en esa nueva relación. ¿Por qué? ¿Qué pasa? De parte de los hijos empieza una manipulación, pueden haber celos, puede haber contradicciones de lo que pensamos que podía ser la vida después de la separación de mis padres. Porque muchos cometen el error, y eso me lo he conseguido en terapia, de decir, yo me separo de tu papá, yo me separo de tu mamá, y más nunca tengo una pareja. Lo decretan. Y cuando se consigue que la vida les regala una nueva oportunidad, dicen, ¿cómo recojo todo eso que dije? Porque yo le di prioridad a mis hijos. Yo le di, lo número uno siempre fue, ahora ellos, porque ya no tenía la pareja, ya no convivía con un ser humano adulto. Pero ahora que me da Dios la oportunidad, o me dio la vida la oportunidad de comenzar de nuevo, como yo ahora les digo, el tiempo lo tengo que compartir. Ahí es bien importante que sepamos que, primero, tenemos que hacerles saber que tenemos derecho a rehacer nuestras vidas a pesar de lo que hayamos dicho. Segundo, y lo más importante, que sepamos que tenemos que hacerlos partícipe de esa relación cuando nosotros nos sintamos a gusto, cuando nosotros nos sintamos que efectivamente es la persona. ¿OK? Puede equivocarnos, puede ser que nos equivoquemos, pero no en las primeras de cambio. Porque como todo proceso de madurez, las relaciones también van a madurar. Las relaciones van a entenderse, van a acoplarse. Si hacemos como J-Lo, que con quien yo salga, ya yo lo presento y entonces me tomo la foto con los hijos y la suegra, existe demasiada confusión en quién o qué es lo que busca mi mamá o mi papá como una nueva pareja con quien quiere estar. Y eso, obviamente, repercute en la visión de pareja que van a tener nuestros hijos. ¿OK? ¿Qué es lo que pasa? Es importante que nuestros hijos nos vean tranquilos, que nuestros hijos nos vean cómodos, que nuestros hijos nos vean felices o satisfechos con la persona que estamos. Porque si volvemos a repetir patrones o si vemos que es todo lo contrario, si nuestros hijos empiezan a sentir que es una búsqueda desesperada de un patrón distinto, puede haber un rechazo. Puede haber un rechazo importante de parte de los hijos e incluso de parte de la persona adulta que está entrando. ¿Por qué? Porque entran en un patrón educativo o en un patrón de socialización familiar totalmente ajeno. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, un papá autoritario, un papá o una mamá autoritaria, y de repente la pareja es todo lo contrario. No vale, déjalos, no, pero no te preocupes, no. Y empiezan los chamos a sentir que esto no se parece a lo que yo he vivido. Empieza a generar una disonancia, empiezan a sentir como que ya va. O no me siento cómodo donde estoy o empiezo a callarme. Entonces ahí, ojo, ojo nosotros como adultos significativos, tenemos que tener claro en qué momento y cómo entrar y hacer partícipe a esta persona de nuestras vidas, de nuestra relación madre-hija. Y más cuando no soy la persona que convive con mis hijos. Ejemplo, se divorcia y papá comienza a hacer una nueva vida con una pareja, pero papá no tiene la patria potestad completa, sino que está efectivamente, como tú lo dijiste, Fran, un tiempo de vacaciones o un fin de semana. O incluso a veces ahora que viven en diferentes países, o sea, convivimos y la relación es vía electrónica. De repente cuando se da el espacio para nuevamente convivir o estar juntos, aparece un nuevo miembro. Si pretendemos que todo sea maravilloso, que todo sea perfecto, que además te la vendo como que todo es lindo y bello y que además ella o él te va a complacer en todo, es muy importante que sepamos que los chamos lo sienten. Los chamos se dan cuenta cuando esto es el periodo de luna de miel, cuando se dan cuenta que esto es, ya va, esto será siempre así. Esto va a suceder siempre de esta manera y puede ser que también se den cuenta, esto como que no me convence, esto como que no me gusta, esto como que me parece como demasiado disfrazado. Y estoy hablando de estos muchachos que ya, o estos jóvenes que ya están en una etapa mayor a los 11 años, que empiezan a sentir y son muy permeables con esas emociones y con esas sensaciones que le pueden transmitir los papás. Y nosotros como adultos creemos a veces y no nos atrevemos a escuchar porque estamos de luna de miel, porque estamos en la fase de enamoramiento, estamos a veces ciegos y no escuchamos a nuestros hijos. Lidven, tú crees, discúlpame que te atajé en esta parte, bueno, obviamente los adultos somos los que deberíamos tener más herramientas de gestión frente a estos momentos de crisis que se presentan luego de un divorcio. Pero también los baby boomers hemos sido la generación que más nos hemos divorciado hasta ahora, porque bueno, probablemente los millennials o los centennial todavía no se han casado, entonces no se pueden divorciar. Pero nosotros somos los que más nos hemos divorciado. Nosotros estamos preparados para el divorcio, estamos preparados para manejar esa situación de crisis que viene después del divorcio o simplemente nos dejamos llevar por la cosa emocional y entonces me voy a divorciar porque ya no te quiero y después de aquí, de aquí para adelante vamos a golpes, o sea, vamos tropezándonos con las paredes, nos vamos tropezando con la acera, nos vamos tropezando con todo y muy probablemente nos vamos llevando a muchísima gente, entre ellos los hijos, entre ellos la relación interfamiliar, entre la familia de ella y la familia de él. O sea, nos vamos llevando a una cantidad de gente por el medio porque sencillamente no tenemos las herramientas de gestión para manejar esa crisis. A ver, Fran, sí hay más herramientas porque ahorita hay muchas más opciones y te lo digo particularmente, o sea, yo cuando comencé esta iniciativa de Seres Felices, yo atendía, era puro adolescentes con temas de rebeldía, vocacionales. En estos cinco años que ya han pasado, es increíble la cantidad de gente que me ha contactado por el tema de terapia familiar previo a tomar la decisión del divorcio porque quieren prepararse o empezar a trabajar previo sin ser bioterapista de pareja, es hablar del núcleo familiar, es hablar de qué cosas podemos rescatar como familia antes de tomar la decisión si es un divorcio o no. Eso me ha llamado poderosamente la atención y de muchas personas que conozco, psicólogos, terapeutas de pareja, psicólogos especialistas en divorcios, han tenido un boom importante precisamente porque la gente se quiere preparar mejor para este proceso. Si nos hemos divorciado más, las circunstancias son menos tolerables en estas circunstancias. ¿Y por qué? Porque las generaciones posteriores se están casando menos y están asumiendo también mucho menos la responsabilidad de tener hijos. Porque cada vez esto va a ir mermando más, lamentablemente desde el punto de vista social o de crecimiento desde lo que es el núcleo familiar. Porque los jóvenes de hoy no están precisamente abocados al tema de la responsabilidad del matrimonio, la responsabilidad de hijos. No, si vivimos juntos y nos condenamos bien, da sí, buenísimo. Conozco mucha gente que ha agarrado una camioneta y están dándole la vuelta al mundo montados los dos en una parejita, montados en una camioneta y un perro. Y un perro. Sí, sí, sí. Y el perro hasta que, bueno. Exacto. Hasta que no nos moleste mucho. Entonces, eso efectivamente, y a tu respuesta es sí, nos estamos preparando más previo. Antes no había más tantas herramientas, no había tantos profesionales abocados a ese tema, porque precisamente en virtud del número potencial de divorcios o de separaciones o de rupturas familiares, por cualquiera que sea la causa, han hecho que ese sea un ámbito desde el punto de vista médico y de coaching que se ha ampliado mucho. Entonces, sí, sí. Y me atrevería a decir que incluso una terapia o unos procesos psicológicos o de terapias familiares previos han incluso evitado que eso se lleve a divorcios, ¿ok? Han evitado que eso conlleve y entonces la preparación estuvo en función a mejorar la relación familiar como está para hacerla mejor y no en función a una separación. Adicionalmente, y sé que estamos cortos de tiempo y no quiero ver del otro lado del espejo, ¿ok? ¿Qué pasa con esos hijos? Con esos hijos que o tienen que convivir con Cruella de Vil o tienen que convivir con un Hada Madrila, ¿ok? Porque, lamentablemente, desde mi experiencia yo tuve que convivir con dos Cruella de Vil y una Hada Madrina. ¿Y qué pasa? Nos, no, o sea, muchas veces no somos capaces por la supuesta felicidad que proyectan nuestros padres con esa pareja de decir lo que está pasando, de cómo somos tratados, de cómo somos expuestos a esa relación y preferimos simplemente voltearnos hacia atrás, callar y eso al final va a ser una explosión en en ese adulto que se está formando y eso va a generar consecuencias en relación a qué, a cómo yo veo la relación de pareja, a cómo yo quiero constituir mi matrimonio si es que quiero llegar a eso, de incluso cómo yo visualizo la figura paterna o materna. Entonces, tengo casos muy cercanos donde esa madrastra es efectivamente la madrina. Es una persona que incluso me han preguntado, Liz Ben, ¿es cierto o es posible amar a un hijo no biológico como si lo fuera? Porque yo siento que yo amo a esos niños o a esas hijas de una manera, lo único que me faltó fue parirlas. Y yo digo, sí, sí es posible, es factible, porque siempre que haya ese respeto por entender que esas personitas vinieron a tu vida por alguna razón y que esas personas además forman parte importante para tu núcleo familiar, hacen que esa relación sea poderosa, que esa madrina tenga el valor que corresponde. Pero cuando es un cruel a débil, eso hace, en la mayoría de los casos, o que la relación se rompa en los adultos, o que se rompa o que se agriete la relación hijos-padres. Hasta que eso no sane y de manera adulta después se converse, eso siempre va a quedar como una herida muy profunda. Eso va a quedar siempre como una herida no sanada y no trabajada. Y eso va a traer secuelas en nuestra relación, insisto, de pareja, de padre o madre, si quiero convertirme después a futuro. En este caso, en este caso, discúlpame que te vuelva a interrumpir, lo recomendable es buscar asesoría. Totalmente, totalmente. Y vuelvo, insisto, yo lo hablo desde mi experiencia. Yo con la primera persona que mi papá después hace vida, cuando mi mamá fallece, era Cruella débil, ¿ok? Y Cruella débil marcó mucho mi vida, porque además eran ocho años, o sea, desde los ocho como hasta los diez años. Y ahí sucedieron cosas que precisamente en aras a yo no ser egoísta con mi papá para que redeciera su vida, etcétera, etcétera, yo me las callé. Y yo pude sanarlo conscientemente después de un proceso muy largo que yo hice en mi mundo profesional. Porque obviamente Dios me dio la bendición de poder estar en este mundo para poder sanar eso. Y yo le escribo una carta a mi papá mucho tiempo después, narrándole todo lo que yo pasé y de todo lo que yo fui capaz de sacrificar para que él pudiera ser feliz. Pero la verdad fue que a los dos años él se divorcia de ella. Y yo todo eso lo callé, todo eso lo sentí como mío para no herirlo a él. Pero él cuando después se da cuenta de todo lo que pasó en esa relación de dos años, él me decía, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no fuiste capaz de expresármelo? Le decía, por miedo a tu felicidad. Y al final, ¿qué hizo eso? Que nosotros tomáramos una decisión como familia, mi papá y yo, de que yo fuese a vivir a otra casa. Y gracias a Dios ahí es donde yo entro a vivir con mis tías maternas. Y ellas son las que me crían a partir de los 9, 10 años. Siempre con la figura de mi papá. Pero ya desde otra óptica. Porque efectivamente la cruela de Vila había marcado una diferencia con la cual yo no me sentía cómoda y no quería convivir. Yo no quería formar parte de ese núcleo. Yo no quería seguir estando allí y ser el centro de todas esas cosas. Entonces, desde el lado del hijo no biológico, cuando es cruel o débil la que entra en tu vida, o cruel o débil, es importante que se afiancen esos lazos, que se genere una comunicación y que se busque ayuda cuando efectivamente se sienta que no ha sido una manera apropiada como se ha insertado esa relación o como forzosamente se ha llevado a que eso tenga que ser así. Porque yo lo decidí, porque yo soy el adulto y yo merezco ser feliz de nuevo. Y una pregunta. Tenemos que tener mucha cuidado. ¿Y esa cruela débil tenía hijos o no? Esa cruela débil no tenía hijos. Esa cruela débil después tuvo hijos con otro matrimonio. Y esa cruela débil, como todo, o sea, yo creo que todo en esta vida se paga. Lamentablemente su hijo nace con una condición especial y ella se divorcia y ella se entrega a su hijo 100%. De hecho, vive aquí en Estados Unidos. No sé si todavía incluso el hijo está vivo, porque su condición era muy, 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 o sea, una de 10 millones de nacimientos, una cosa así. Y ella se tuvo que venir a vivir y entregar 100% a su hijo. Entonces, todo en esta vida se revierte cuando hay esa malicia, cuando hay esa falta de conexión con esos hijos no biológicos. Porque yo creo que de alguna manera tenemos que estar claros de que esos hijos nacieron de un momento de amor con otra persona. Y yo tengo que respetar ese espacio. Yo tengo que respetar ese ser que es inocente de las cosas o de las circunstancias que hicieron que él viviera o hicieron que esos adultos se separaran. Entonces, es muy importante entender que esos hijos pueden ser amados siendo no hijos concebidos biológicamente por ti, pero también puedes hacerle una diferencia muy importante en el adulto que se va a convertir. Bueno, tengo de esos casos, conozco gente, o sea, tengo padres no biológicos que llegaron a hogares y que los han reformado y que los han ayudado a echar hacia adelante. También tengo casos de madres o padres no biológicos que han llegado y han destrozado la relación entre padres e hijos. O sea, tengo un poco de todo. Tengo un poco de todo en mi historial, de cosas que he visto o ves que de repente alguien llegó a la vida de otra persona, de una amiga o de un amigo, y tú dices, oye, qué bueno, cómo se han integrado. Mira cómo, míralos a todos ahí disfrutando la vida y disfrutando la familia, porque al fin y al cabo... Y aceptándose, que creo que es lo más importante, Fran, aceptándose y respetándose, cada uno desde su rol, porque eso es lo importante, el saber que yo soy hijo siempre de esa persona y tú vas a ser la persona que va a complementar, pero tú vas a llegar a formar parte de ese nuevo núcleo, que ya existe porque es imborrable el de la relación padre-hijo y de madre-hijo. Ok, eso no es distinto, pero es muy importante saber como adulto que debes respetar y que debes aceptar. Maravilloso. Lidven Sánchez, usted la puede ubicar a través de arroba sresfelices, arroba sr, o sea, como señores felices, la puede ubicar por ahí por Instagram y puede también conectarse por su teléfono, que lo tenemos aquí en el generador de caracteres, que es el 786-300-6658 para conversar con ella y decirle, oye, ¿sabes qué me pasa esto? ¿O sabes que tengo una hermana o tengo una prima que está atravesando eso? José Luis Artigas dice, yo amo los hijos de mi segunda pareja y es bidireccional, bidireccional ese amor. Sí, es parte de eso. Yo tengo una amiga que estuvo aquí, además, en la radio por algunos meses, que también tiene unos hijos que no son biológicos, pero que se separó del esposo, del papá de los hijos, se separó del esposo y además tiene una relación extra, o sea, los va a ver, va a sus graduaciones, o sea, es su mamá. Porque efectivamente queda la relación y esto es lo bonito del hacer que esos hijos no biológicos formen parte también de tu vida, aceptándolos y respetándolos indistintamente de lo que pasa en el núcleo de los adultos. Sí, sí, sí. Y es una relación muy bonita, muy bonita esa relación y tú dices, bueno, oye, qué bueno, qué nivel de cariño y que aquello se terminó, pero el contacto, la relación se mantiene. Ella dice, pero es que yo fui la que los saqué adelante, yo fui la que los crié, entonces yo soy parte de eso, ¿no? Así que mis aplausos de pie para esos papás que efectivamente lo hacen y lo hacen bien y hacen que esa relación con esos padres no biológicos hacen que los hijos los quieran, los respeten, los aprecien y quieran además aceptarlos en su vida porque efectivamente son adultos significativos, son adultos referenciales, son adultos con los cuales yo quiero compartir y hacer que mi papá o mi mamá hagan su vida nuevamente. Lidben, muchísimas gracias. Como siempre, sin desperdicio. Feliz día, éxitos, nos empezamos a ver para que nos escucha a las nueve de la mañana todos los miércoles, ahora en vez de las nueve y media. Exactamente. Para que nos escuchen por BDM Radio y siempre recordando que quedan en todas las plataformas. En todas las plataformas de podcast está el contenido que lo pueden ustedes escuchar y llevar y enviar, que era lo que yo decía en estos días. Oye, a lo mejor yo no tengo ese problema, soy felizmente, tengo una relación estupenda, pero a lo mejor conoces a alguien, la mamá de un compañerito que tiene problemas, tu hermana, tu prima, siempre hay alguien que le coge a la mesa, le coge a la pata. Y entonces tú vienes y tú le mandas la información y le dices, escucha esto, que estuvo bien interesante. Gracias Lidben, hasta la próxima semana. Feliz día. Gracias. El desarrollo de la inteligencia emocional es clave a la hora de establecer terapias de familia y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional. SOS Adolescentes con Lidben Sánchez.